Yo andaba en el mundo, sin rumbo alguno, solitario, yo me encontraba No hallaba en quien, yo ser feliz, mi vida ya en mi, no tenia sentido En un día oí una voz, que me dijo que yo estoy contigo Yo soy Jesús, tu fiel amigo Yo soy Jesús, tu salvador Yo soy Jesús, tu fiel amigo Yo soy Jesús, tu salvador Ahora yo vivo con Cristo Jesús En él he hallado, la felicidad Te invito mi amigo, que vengas a él Tú hallarás en él, lo que tanto anhela Era un día oí una voz Que me dijo que yo estoy contigo Yo soy Jesús, tu salvador Yo soy Jesús, tu salvador Yo soy Jesús, tu fiel amigo Yo soy Jesús, tu salvador 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 Gracias por ver el video.